¿Qué onda? Bienvenidos a Acuatología. El vídeo de hoy es un poco diferente a nuestros vídeos normales y probablemente sí un poco más corto. Hace poco les comentamos que compramos un microscopio y que íbamos a después enseñarles lo que habíamos visto. Entonces este vídeo va a ser una compilación de todo lo que captamos con este microscopio cuando tomamos una muestra de el filtro del acuario que está aquí atrás. Somos nuevos en esto, no sabemos mucho de microorganismos, de hecho sabemos casi nada. Entonces durante el vídeo les vamos a ir diciendo lo poco que sepamos o lo poco que podamos ver de los microorganismos que haya. Y también este vídeo es para recordarles que se laven las manos después de lavar su filtro porque el hecho de que ustedes no los vean no significa que ellos no están ahí. Entonces empezamos. Empezamos con esto. No sabemos qué es pero por la forma en la que se mueven las cosas de lo que suponemos nosotros es su boca es un organismo filtrante. Lo que hace es crear una corriente de agua que hace que las cosas más pequeñas que aún no podemos ver en el microscopio entren a su interior y se convierten en su comida. Lo siguiente no sabemos qué es pero también tiene hilos o algo así en la en la boca cara y esa cosa larga que se ve ahí podría ser un tipo de alga. De hecho más adelante en el vídeo se ve una de esas moviéndose por lo que suponemos que tienen vida. Y bueno este es otro organismo filtrante. Aquí se alcanza a ver todavía mejor cómo mueven el agua para atraerla hacia adentro de ellos. Si hay algún experto en microbiología en las personas que nos ven díganos. Este es el zoom de ese mismo microorganismo ya viendo hacia adentro de él y pues batallando para enfocar porque somos nuevos en esto. Este es un poco más grande. El aumento que usamos para verlo era menor. De hecho si veías el portaobjetos se alcanza a ver un puntito blanco. Y más organismos filtrantes. Esto no tenemos ni la menor idea de que sea pero al parecer se movía con la cola. Esto sí sabemos que es. Esto es una alga diatomea de esas que hacen que el vidrio se vea café. Ese es el esqueleto de una diatomea. Volvemos con organismos filtrantes. ¡Gracias! 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 Y bueno, de nuevo un zoom. Tienen cosas que se mueven. Aquí también podemos ver del lado derecho que hay cosas todavía más pequeñas nadando cerca pero la verdad no tenemos ni la más mínima idea de que sean. Esta es el alga que... bueno, lo que nosotros suponemos que es un alga que les decíamos. Aquí se ve donde se está moviendo. Entonces, por eso suponemos que tiene vida. Y aquí hay otros organismos que estos no parecen ser filtrantes. Tienen... nosotros podríamos decir que tienen huevos adentro. No sabemos... no tenemos la más mínima idea de qué es. Pero aquí hay dos. Y por la parte inferior, un poquito a la izquierda, esto al parecer, de acuerdo a lo que yo recuerdo haber visto, es una anémona. No. No, no es una anémona. De acuerdo a lo que yo recuerdo haber visto, es una amiba. Amiba. Las amibas son amorfas y se mueven así. Creo. Y bueno, aquí está el zoom de las cosas que estábamos viendo. Lo que sí se alcanza a ver es que tienen silos, que son estas patitas que se les ven alrededor y eso se usa para moverse. Entonces, son microorganismos ciliados. Ese término sí lo conocemos. Y bueno, hasta donde sabemos, con este microscopio y con su capacidad, no podríamos ver bacterias. Pero vamos a seguir investigando y les avisamos. Por lo pronto, les recordamos suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan nuestros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!